Esa es la idea, la verdad que vamos con toda la disposición A tomar este partido con mucha seriedad Y bueno, ojalá que se nos dé un buen resultado Esperemos contar con el equipo completo para hacer un gran partido Y vamos a competir al Tuporto Sabemos y bueno, me tocó estar allá Un equipo que se defiende bien Que tiene buen contragolpe Que tiene jugadores importantes Y que tenemos que tener cuidado con eso Gracias